hola muy buenas cómo están gente de youtube que bueno que estén aquí en mi canal y sean bienvenidos bueno hoy les traigo el tutorial del salto de brazo o catlip muy bien comencemos este salto se utiliza en el parkour para alcanzar una pared o una valla llegando con los pies y las manos casi al mismo tiempo con nuestras manos en el borde y los pies apoyados en ella este salto se utiliza cuando no podemos lograr o alcanzar un obstáculo ya sea por ejemplo con una precisión o con un crane también se puede hacer con carrera o quieto previamente los requisitos que necesitarás será que sepas hacer el salto de precisión o mejor dicho la técnica de salida y si no la sabes puedes ver un tutorial aquí abajo en la descripción del vídeo que en ese mismo tutorial también explicó la técnica de salida con carrera antes de comenzar con el salto primero vamos con la postura del cat hang y para eso debemos buscarnos por lo menos una pared que esté casi a nuestra altura o que alcancemos con nuestras manos sin la necesidad de saltar apoyaremos una mano y luego la otra y vamos a tener que hacer fuerza con los dedos y después vamos a ir subiendo con la punta de nuestros pies hasta quedar de esta manera debemos de no tratar de subir demasiado los pies sino de una forma en que nos sintamos cómodos con nuestros brazos extendidos y de esta manera vamos a tratar de aguantar entre unos 15 y 20 segundos al principio realizamos esto y nos mantenemos colgados entre unos 15 o hasta 30 segundos para saber así de que nuestros dedos son lo suficientemente fuertes para soportar nuestro peso y mantenernos colgados en cuanto a la posición de los pies van a estar apoyados en punta y podemos tener uno arriba y otro abajo o los dos paralelos todo esto depende de tu comodidad una vez dominado esto ahora pasemos a realizarlo desde un salto de precisión pero estando cerca de la pared vamos a usar la técnica de salida del prezi y vamos a llegar en nuestro cat lip como en este caso es un poco mayor la altura del muro a la mía es bueno que simplemente le lleguen con un pie arriba y uno abajo si la altura es menor entonces si pueden llegar lo hacer con los dos pies paralelos también traten de cuidarse de que si lo van a hacer con los dos pies juntos y sea un muro que no sea tan alto no lleguen con los pies tan arriba es decir no otra no lleguen con los pies aquí y se agarren del muro aquí mismo porque esto lo que va a hacer es una fuerza de rebote y se van a se van a soltar automáticamente como que no va a tener esa fuerza y se les suelta a los dedos entonces es un riesgo y se pueden caer volviendo con la progresión lo que vamos a hacer es seguir practicando lo desde el suelo con una salida de prezi pero nos vamos a ir alejando poco a poco y lo vamos practicando de esta manera i y al mismo tiempo también lo puedes ir practicando con carrera para que así lo vayas dominando de ambas formas y bien y así ya tienes tu salto de brazo o cat lip y ahora si lo puedes hacer de diferentes sitios o alturas un punto importante es que siempre llegan primero los pies es decir no llegan las manos y después los pies porque puede ser que te vayas así y te golpes la cara si te lo grabas en cámara lenta y lo haces bien siempre van llegando primero los pies y después simultáneamente las manos bueno amigos hasta aquí el tutorial del salto de brazo o cat lip espero que te sirva y muchas gracias por verlo tampoco te olvides de suscribirte compartirlo en tus redes sociales y dejarme un like si aún no lo has hecho para que puedas ver más vídeos como estos en fin espero que estén muy bien y nos vemos hasta la próxima saludos a todos nos vemos en la próxima